Y dando vida y solito Están anachos llamados Están mirando para abajo Prepárese que fácilmente cualquiera que está a tu lado no va a resistir Y lo rasgas porque ya voy a terminar Pero estoy ministrando bajo la ciencia, bajo la revelación de las palabras Del espíritu el que me está indicando Ese anciano que se puso de pie Y el mismo espíritu me está diciendo Que algo va a ser entregado en esta vigilia No es cualquier vigilia Hay gente que no va a resistir Irra, sacate a Rabacá Agarra el ahí Alguien ahí por favor Deja el ahí Deja el ahí Hay alguien que no va a resistir Liza, saca a Rabacá Ándate, ha tocado pelear Y no sabe con lo que está peleando Lindo y con su tibibicoma Rema un chocotoco Limpa acá Escuchalo que te voy a entregar Anda, reta, soma, la majana y calla Así dice el señor No es para que los guardes Es para que los pongas en práctica Siendo rebel, soco, po, maseta, la masa, que anda, yanza ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Cajonchaca! ¡Ven, dole, pepe, pepe! ¡Socotocó! ¡Anda, llanza! ¡Tú no demasaca, taca, maya! ¡No viniste por venir! ¡Senda, raca! ¡Senda, llanza! ¡Aquí, Amanda! ¡Anda! ¡Ultima hora! ¡Se va a terminar la vigilia! ¡Escuche la voz que me dice! ¡Voy a entregarle al pueblo que se prepare! ¡Ica, gata! ¡Que aquí lo vino! ¡Pasaba la noche! ¡Ista, cota! ¡Le ha declarado la guerra del diablo! ¡Ista! ¡Y si tú no quieres que el diablo se veta contigo! ¡No te vete a comer! ¡Y tú te metiste con él! ¡Ica, rama! ¡Oh! ¡Esta, rama, catayosa! ¡Aca, cha, 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 cha! ¡Uy, maiceta! ¡Ya van a decirle que cuando usted mete me quiten la odia! ¡Aca, rama, chocaná! ¡Hay gente que está aquí ahora! ¡Sumita acá! ¡Así dice el espíritu! ¡Senda acá! ¡Lecosa, lijaná! ¡Hay diez de los que vienen cayendo para que los reciba! ¡Ay, prepárese! ¡Hay gente que no va a soportar! ¡Viene cayéndome! ¡Ay! ¡Ordiado viene arriba! ¡Y viene, viene, viene! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Guacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuac es para que podes practicar lo que te estoy entregando anda, 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 anda los que vieron por ahí, cayó por ahí hay más gente que no soporte más de pie lo que le entregue, lo que se lo suelte esto lo metemos pidiendo el que me busca me halla el que me busca me halla el que me busca me halla me busca así y me ayote me busca así y me ayote que yo por ahí también yo por ahí también estoy entregando, estoy entregando estoy entregando esta noche sacala para acá paquetele, paquetele paquetele siétale, siétale 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 para ser salí baile aquí saca el capa acá salí paquetele una cua salí paquetele hay una persona aquí hay un género de lengua que nunca lo ha hablado hay lengua que nunca ha salido por tu boca leito anda yo lo hago esta noche espero que te quede claro cuando se ha engañado por tu boca cuando se ha engañado por tu boca fácilmente cualquiera puede caer demoniado a tu lado nos tocó salí paquetele hay gente que no puede entender lo que está pasando aquí hay gente que no puede entender lo que yo estoy entregando Hay una persona que está en medio nuestro Dios le dice en esta noche No me cuestiones Ni me expongas condiciones Déjame trabajar, te dice el Señor No me expongas condiciones Porque hay cosas que tú quieres que yo te entregue Y yo te dice, no es el tiempo Si te lo entrego, no vas a ir a administrarlo Date tranquilo Si te lo entrego, no vas a ir a administrarlo Si te lo entrego Déjela. Déjela. ¡Fuuu! ¡Diao! ¡Fuuu! ¡Shulkot! ¡Uyay! ¡Déjela! El señor me dice que le te di de tu Trabajá. 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 ¡Trabajá. ¡Trabajá. ¡Síbanos! 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 Padre, gracias. Toda la gloria es tuya, Señor. He predicado las palabras.